Hay cosas que una de las tiene que hacer, cumpla 28, 21, 58 o 100, como siempre, sola. ¡Me encanta esto! Me da la impresión de que este vlog está haciendo. Creo que es el cumpleaños más triste de la historia. Que sepáis que no me lo voy a quitar. Hay algo así donde vamos, ¿no? Agarré Amazon e hice la tarjeta bicarbonato. Y si aquí tienes un montón de regalos. Y pues no sé, me ha dejado pensando eso. De hecho yo quería que se agotase esa misma noche. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy estoy cumpliendo 28 años, es el día de mi cumple. Y os prometo que, no sé, me siento súper rara. No por haber cumplido 28 años, obviamente, sino porque a mí me encanta el día de mi cumple. No entiendo a la gente que no le gusta celebrar los cumpleaños. Bueno, celebrar cualquier cosa en general. Pero sobre todo los cumpleaños, que es como tu día del año. Alguien vivió nueve meses su vida pendiente de ti. Luego ese día del año sufrió para traerte al mundo. Un montón de gente estuvo ayudando para que tú llegases al mundo. Y, ostras, tú no lo quieres celebrar. Bueno, pues a mí me encanta celebrar el cumpleaños. Siendo rara porque normalmente las cosas se celebran con gente. Y yo pues estoy, como siempre, sola. El lunes, este fin de semana lo he celebrado con mi vecina Simrín. Porque ella se iba a ir a Vancouver. Voy, 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 voy. Mira cómo se pone porque pues la acabamos de esterilizar. Y le da miedo a la pobrecita saltar. Porque tiene una cicatriz muy grande. Y llora. ¿Verdad que sí? Van. Bueno, ahora os cuento por qué está esto aquí. El caso es que Simrín me había dicho de hacer el día de mi cumpleaños de chica. Y bueno, luego la semana pasada le cambiaron. Tuvo, ha tenido que ir a las oficinas de Vancouver. Y el sábado se plantó aquí, rollo, vamos a hacer brunch o vamos a hacer algo. Hicimos comida en su casa. Porque bueno, el viernes esterilizamos a Gigi. Y ha estado todo el fin de semana pues bastante mal. Sobre todo su humor. Estábamos súper preocupados, rollo. Nos han cambiado a la perra. O sea, estaba que no quería saber nada de nosotros. Ayer, por ejemplo, salimos Pau y yo hace unos recados a mediodía. La dejamos con Simrín. Decía que se iba a la puerta y lloraba. No sé si tiene trauma de que la dejamos en el veterinario o que la vamos a abandonar. No lo sé. El caso es que bueno, eso, lo celebramos ahí. Y luego Íñigo y Cris nos querían llevar a un restaurante español también para celebrar el cumpleaños de Pau y el mío. Pero como que estábamos en plan, no sé, preocupados por Gigi. Les pedimos que mejor preferiríamos pedir comida y cenar en casa. Y bueno, os voy a enseñar lo que me han regalado. Sí, estoy aquí. ¿Quieres estar conmigo? Sí, Gigi, estoy aquí. No pasa nada, venga. Ahí por tu escalerita, muy bien. Me siento aquí, así estoy con ella. Prometo que bueno, ya seguramente la estoy oyendo que llora. Si no, está literal así. Y ayer Simrín me decía lo mismo. Me estoy dando de conversación, lo siento. Son las 10 y media de la mañana y no es que me haya levantado a las 10 y media de la mañana. Bueno, no me he despertado a las 10 y media de la mañana, pero sí me he levantado de la cama a esta hora. Porque es que me desperté con Pau y íbamos a ir a desayunar. Pero es que anoche, el día de cumpleaños de Pau, no. El día 3, cuando ya era día 4 en España, fuimos a comer pasta. Y nunca comemos pasta. Entonces dijo, tío, ayer no comimos a mediodía porque nos fuimos a hacer los recados súper rápido. Porque queríamos estar de vuelta, pero estábamos preocupados por Gigi. Entonces no comimos a mediodía haciendo todas las cosas. Se nos pasó la hora. Cenamos como a las 6 y media o así. Y Pau dijo, tío, vamos de traición comer pasta. A mí me apetece un montón y a mí me apetecía también. Cenamos pasta, pero hoy me he levantado. O sea, mi comida favorita del día es desayunar. Y lo que más me gusta hacer es ir a desayunar, más que a cenar o a comer o así. Y le he dicho, realmente, tío, si quieres vete antes a trabajar. Y luego vienes antes de trabajar. Porque a mí no me apetece nada desayunar. Y él me ha dicho, me alegro que lo digas porque yo tampoco tengo nada de hambre. Siempre sabéis que incluso los fines de semana me levanto temprano para ir a entrenar. Se hago como mucho partido a la mañana. Y hoy he dicho, no. Hoy tenía ganas de estar en la cama. Y me he quedado en la cama súper a gusto. He estado viendo vídeos, contestando a la gente que me había felicitado por Instagram. También por WhatsApp. Como que me siento rara porque me he levantado muy contenta de que era mi cumple. Pero luego he visto las felicitaciones de amiga, de mi hermano, de mi madre. Sobre todo esta de mi abuela que estaba así, pues medio cortadilla. Y pues no sé, me ha dejado pensando eso. En plan de todas las fechas especiales que nos estamos perdiendo de celebrar con la gente que queremos. No solo nosotros, sino también ellos. Ahora ya he decidido levantarme porque hoy no había buqueado clase. Porque no sabía si iba a ir a desayunar con Pau, si no iba a ir. Pero he visto que hay una a las 12. Entonces voy a ir. El plan era vestirme, ir a desayunar, no sé qué. Pero como me levanto tan tarde, al final queda una hora y media para clase. Creo que me voy a tomar un plátano. No sé muy bien el plan que voy a tener. El caso es que os voy a enseñar los regalos. Me voy a descentar. A descentar va a ser ponerme los legs. No puedo creer que esté cumpliendo 28 años. De verdad que me acuerdo perfectamente del día que cumplí 18. Que hice mi primera clase práctica del coche. Llegué a mi casa, estaban mis padres, mi abuelo, mi hermano. Y no sé, me pone como triste. Ver tan... Ver qué pasa el tiempo. No ver qué pasa el tiempo, sino ver qué pasa el tiempo tan rápido. Y que no soy consciente porque muchas veces actúo como que tengo todo el tiempo del mundo. No me gusta porque no tengo todo el tiempo del mundo. O sea, porque ya no tengo mis 20 años. Por ejemplo, ya estoy más cerca de los 30. Hasta la tele. Porque ayer después de terminar la pasta. Y Japón, me apetece ver película de Navidad. Sí, o sea, estoy a tope, a tope, a tope, a tope con los blogmas. Todo lo de Navidad. Se voy a las tiendas y estoy desvivida. Te prometo que no pongo el árbol de Navidad porque creo que no tengo tiempo. Ayer le dije, por fa, en mi cumple vamos a comer y vamos a ver la peli en la cama. Entonces, en vez de poner el ordenador, nos llevamos la tele. Mirad cómo tiene la barriguita de hinchada. Qué penita. Y aquí su cicatriz. Y la afeitaron así. Qué lastimita, mi niña. Está súper alicaía. Ha estado súper triste todo el fin de semana. No quería cuentas. Se iba a aquella esquina y se sentaba allí sola. Cris me ha regalado esta libretita. Y luego como este blog de notas, compañero. Yo ayer me autorregalé un disco duro porque mi disco duro está fatal. Y estoy acojonada porque tengo toda mi vida metida en este disco duro. Entonces esta maceta me la regaló Pau por el aniversario. Aquí hay lo que era el primer panetone del año. Que nos lo comimos todo entero el sábado. Bueno, entro el sábado y el domingo. Y no me juzguéis. No nos hemos comido un panetone entero Pau y yo en dos días. Lo empezamos con Íñigo y Cris. De hecho yo quería que se agotase esa misma noche porque me conozco. Y con eso en casa yo sé que como. Así que bueno, se gastó el domingo ya en el desayuno. Esto que es para hacerte las uñas permanentes. Y estoy súper emocionada. No sé si tendré que pedir más colores porque aquí solo viene uno. A Paula le han regalado esta botella de agua que es monísima. Me encanta. Thermo. Súper chula de la marca esta que no me acuerdo cómo se llama así. Hidroflash. ¿Pero qué lloras tú tanto? ¿Qué te pasa? Que estás más a gusto que en brazos. Mira cómo mueve el rabito ya. Eso ya es un paso, ¿eh? Estas que todavía tienen el precio. Todavía no le he quitado la etiqueta. Hay que quitarse. Ya está, ¿eh? Venga, vamos. Y mi vecina me regaló este sujetador deportivo de Lululemon. Pero creo que me está grande. O sea, no me lo he probado pero es una talla más de la mía. Creo que me está grande. Y esta blusa que me parece la cosa más bonita del mundo. Mira qué espalda más bonita tiene. Toda abierta. Y a ella se le había quedado chica esta chaqueta Lululemon también. Es así como la típica súper pegada. De hecho me la voy a poner ahora. Ahora la enseño. Le regalé a Pau este marco. Que todavía le tengo que quitar las pegatinas de detrás. Y mira qué es así. Que todavía tengo aquí las cosas de Halloween. Pero es que le dije cosas a una amiga de Simrink. Y todavía no me las ha devuelto. Y estoy esperando para guardarlo todo junto. Para los que no me sigáis por Instagram. Nada, lo de la operación de Gigi fue fenomenal. Pero la verdad es que fue bastante duro. Porque en el momento en el que entramos en el veterinario. Se echó a temblar. Cuando vio a la doctora se volvió para mí rollo como una loca. Cuando fuimos a recogerla se meó encima. Estaba súper excitada. Luego en casa eso se iba a la esquina. Se vuelve loca con la comida como cualquier otro perro. Pues le damos trozo del borde de pizza con tomate. Pero patatero. Total. La debería compartir por aquí también un poco con vosotros todos. Gigi. Ya está. Por eso. Porque lo he compartido todo por Instagram. Pero no hice vídeo de esto. Ni voy a hacer vídeo de esto. Lo único que puedo compartir por aquí. Lo que pasó en Instagram. Y ya está. Y estas son sus pastillas. Son súper de peribola americana. El rollo de que abre en el baño. Y ves esto. Y nada. Ahora le tengo que dar media de cada una. La que no le gusta es la blanca. Y esta marroncita pues todavía. Pobre tica tío. Me da muchísima lástima. Lo estamos pasando en plan de... Yo le decía a Pau. Es que creo que en algún momento me arrepiento. En plan por momentos me arrepiento. Cuando le vea cicatrito. Me da aquí como una presión. Qué lástima. Mirad lo que hago para que la pastilla blanca. La hemos comprado como una comida especial. Se la entierro ahí en un solo que da estos de carne. Muy bien Gigi. ¿Quieres más? Y ahora ya a esta le cuesta mucho menos. A ver si se la come sola. Toma. Sí. Esta parece que está buena. Ponte el pelo bien. Guapa. Ya me he vestido. Y mirad. Con informada de negro. Como voy siempre. Bueno no siempre de negro. Pero sí siempre en chándal. Hay cosas que un nada tiene que hacer. Cumpla 28, 21, 58 o 100. Porque resulta que el día del cumpleaños. La aspiradora. Sorprendentemente. No se pasa sola. Así que nada. He hecho la cama. Voy a pasar la aspiradora. Y voy a recoger una lavadora que vendí ayer. Después de eso ya seguramente me iré a clase. Mirad. Esta es la chaqueta. Tiene esto para meter los deditos así. Y luego si sales a correr fuera. O haces deporte fuera. Y tienes frío. Pues como tipo guantes. Entalladita todo. Y las palas negras normales. Que lo tiene aquí. Esto para que respire o algo así. Y nada. No sé. Me gusta. Me gustaría que llegue hasta aquí. Que sea la cremallera. Y nada. No sé. Estoy muy agradecida. Muy contenta. Por los regalos por supuesto. Pero sobre todo. De que lo he celebrado con Íñigo y con Cris. También lo he celebrado con Simbring. Es como que cada uno en su momento. En plan que igual no hemos hecho fiesta como el año pasado. Porque ya hicimos todo lo de Halloween. No sé. Simbring súper preocupada de celebrarlo. Me gusta. Sobre todo porque como estamos tan lejos. Y nos sentimos más solillos. En estos días que son más especiales. La poca gente que tenemos cerca. Que vea. Que quiere que te lo pases bien. O que estés a gusto. El día de tu cumple. No sé. A mí me emociona. Es algo que valoro un montón. Y me siento súper agradecida. Y ahora sí. A la aspiradora. Es que vamos a pasar la aspiradora. Estoy doblando ropa. Y casi toda es de deporte. He movido esto para que me vea el pin. Porque he visto esto. ¿Dónde están? No sé dónde están. Pero bueno. Estos rojos. Con el Pure Bar. Me lo regalaron por ir disfrazada en Halloween a clases. Estos que ponen challenge finished. Me lo regalaron antes de verano. Porque cumplí un challenge de un mes. Y luego tengo otros. Que no sé dónde están. Los lavé y los tendí aquí. Igual me los puse allá. Y están lavando otra vez. Porque ahora llevo estos. Pero estos los pagueño. El caso es que estaba pensando. En mi primera clase de barre. Me vi fatal. Es mucho rollo yoga, pilates, ballet. Y yo estaba más acostumbrada. Sigo corriendo. Y sigo haciendo gimnasio. Pero yo antes de hacer barre. Pues era más gimnasio, gimnasio. Estuvo aquí la familia de Pau. Me regalaron unos carteles. Que ponía club 100. Te lo regalas por haber hecho 100 clases con ellos. Y pensaba. Hay que ver quién me lo iba a decir a mí. Cuando empecé mi primera clase. Que yo iba a apuntar. Que yo iba a ir 6 días a la semana. Empecé en verano. Porque bueno. Pues en verano lo estuve pasando mal. Y me desmotivé en general un poco con el deporte. Más no me apunté a otro deporte con Pau. Porque sentía que yendo con otra persona. Me sentía mejor. Luego volví. Cuando ya me encontré mejor. De la diferencia en cómo me siento. En cómo las hago. El feedback que me dan las profesoras. Todo es como eso. Que nos vemos como incapaces. O que muchas cosas de mi vida me pongo como el no por delante. Y mira tío. Pues esto es como modo de trofeo. Que no es un trofeo. Y es una tontería. Son unos salvetines. Como algo físico. Que te dice que lo estás haciendo bien. ¿Sabes? No es el que tú te levantes todos los días. Y vayas a clase. Y veas la mejora en ti. Porque hay días que ves la mejora. Y hay días que dices. No me siento tan fuerte. O no me siento tan. Yo qué sé. Ver como que algo físico. Que viene de fuera. Que te lo está dando otra persona. Te dice. Qué bien lo estás haciendo. Has llegado al número 100. No sé. Muy gratificante. Y me estaba sintiendo. Yo qué sé. Igual es porque doy mi cumpleaños. Y también me siento muy emocionada. Pero me estaba sintiendo orgullosa de mí misma. De tío. Que nos paramos muy poco. O al menos yo me paro muy poco. A decirme Raquel. Qué bien lo estás haciendo. O qué bien. O cómo te esfuerzas. Entonces en muchas mes escribís. Que los vídeos os animan a hacer deporte. O que cómo hago tanto deporte. Que qué fuerza de voluntad tengo para los fines de semana tan temprano. Y es como tío. Yo los fines de semana los hago temprano. Uno. Porque me da fuerza para el día. Y dos. Porque sé. Que si lo dejo para por la tarde. Por no sé qué. Puede aparecer un plan. Y ya no lo voy a hacer. Es disciplina. Y es decir. Cuando uno quiere algo. Solamente tiene que trabajárselo. En plan de no pensar en largo plazo. Porque yo nunca pensé. Por ejemplo. En mi clase número 100. Pero sí que pensar en la clase número 2. Y en la clase número 3. No sé. No sé bien a qué está teniendo esta reflexión. Pero estaba viendo las clases que tienes. Lo he pensado. Y me parecía algo bueno para compartir. No para tocarme las palmas a mí. Que por supuesto. Y más hoy. Sí. Por si a alguien le puede animar. Pues en el deporte. O en cualquier cosa. De que tío. Nos vemos muy incapaces. Sobre todo. La primera vez que hacemos algo. Y luego somos capaces como todo el mundo. Así que eso. Cada uno. Por el objetivo que tenga. Y a tu pe. Hola de nuevo. Ya estoy en casa. Llevo un montón de tiempo. Porque son. Pues ves que yo he seguido llorando. Son las 3 de la tarde. Me llamó mi hermano. Y he estado como una hora y pico. Hablando con él. Y con su novio. Esto Gigi tiene la tripa bastante hinchada. No sé si yo la he enseñado o no. Pero bueno. De todas maneras. Lo tiene como súper inflamado. Que le hemos mandado fotos al veterinario. Y ha dicho que no puede decir a ciencia cierta. Que tendría que tocar. Que si podemos ir. No quiero llevarla sola. Porque él todo el fin de semana. Ha sido como. Ha estado como muy de mala fondinga. Con las dos. Pero sobre todo conmigo. Me gustaría ir al súper. Me gustaría comer algo. Y a lo que hago eso. Pago a estar aquí. Entonces la llevamos los dos. Me estoy poniendo como nerviosa. De que el día de mi cumple. Sean malas noticias para Gigi. Así que bueno. Está bastante llorona. Me da pena dejarla ahora. En fin. Yo creo que esta parte del vlog. Solo la vais a entender. Los que tenéis perritos. Y los que habéis pasado por esto. Que por cierto recibí un montón de mensajes. El día de la operación de Gigi. Y os prometo que es que no me podía sentir. Más querida. Rollo. De que me sentía rara. Por sentirme rara. Por llevar a Gigi al veterinario. Luego vi que todo el mundo se sentía así. Así que nada. Muchas gracias. No me enrollo más. Y vamos a salir a la calle. Y creo que en el último vlog que habéis visto. Iba también con esta chaqueta. Y con este abrigo. Me gusta mucho como queda. Y estaba hablando con mi hermano. Y me ha dicho. ¿Qué te vas a poner? Y me ha dicho. ¿Tienes algo nuevo? A mí me encanta ver los hauls. Total. Que le he enseñado varias cosas nuevas que me había comprado. Le he enseñado un cesto para la ropa sucia que compramos ayer. Que no lo he enseñado. Ahora cuando volvamos a casa. Si me acuerdo. Lo enseño muy mono. Y luego le he enseñado esta chaqueta. Y ahora tenía encima de la cama. Y lo pongo arreando. Y nada. Voy a desayunar. A desayunar. No. A comer. A un sitio. Se llama Juice Box Cafe. Está súper rico. Así sanito. Pero el desayuno que me voy a pedir. O sea. El digo desayuno porque es un desayuno. Aunque yo me lo vaya a comer por la mediodía. Y luego me pilla cerquilla del Whole Foods. Ese es mi plan. Me da la sensación de que este vlog está siendo. Creo que es el cumpleaños más triste de la historia. Pero yo interiormente. Estoy bastante contenta. Ahora justo acabo de leer dos mensajes de dos personas de mi pueblo. Y alguna vez ya le he contestado incluso con audio. De la ilusión que me ha hecho. La Tania. Tania si estás viendo esto. Y sepas que ha sido en este mismo momento en el que te acabo de mandar el audio. Me ha hecho mucha ilusión. Ya he salido de comer. Estoy camino a... Voy a ir a Whole Foods. No sé si lo he dicho antes. Porque antes estaba hablando con mi hermano. Es que claro. Ya no sé lo que estoy diciendo aquí. Y cuando estaba hablando con mi hermano. Porque le he contado lo que pensaba hacer hoy. Tengo que ir a la compra. Porque estamos en bajo mínimo. Voy a ir a Whole Foods. Os prometo. Pau siempre se lo dice a la gente. Es una pesadilla ir con ella a Whole Foods. Porque me encanta recorrerme los pasillos. Mirar los productos que hay nuevos. Las listas de ingredientes. O sea, te prometo que es que disfruto. Disfruto. No me puedo dormir los laureles. Obviamente por Gigi. Pero digo, bueno. Pues el ratillo que estoy haciendo la compra. Pues por lo menos lo estoy disfrutando. He comido y estoy súper llena. De hecho ahí tienen un trocito de tarta. Que los que seguís los vlogs lo habréis visto. Ponen con tropecientos toppings. Como le pongo yo en casa. Crema de cacahuete. Frutas. Frutos secos. Demasiado rico. Me lo quería pedir de postre. Pero estaba súper llena. Digo, no me voy a ir a borrar. Pero sí me he cogido esto. Porque me apetecía algo dulce. Y es como unas serenity balls que hacen ellos ahí. Es que no se me caiga el suelo. Súper rico. Está hecho con dádiles seguro. Porque sabe mucho a coco, a chocolate y a dádiles. Muy rico. Nada, me he quedado sin batería en el teléfono. Así que voy a tratar de no dormirme en los laureles. Por si me escribe Pau. Me encanta cuando ese hotel está así en otoño. Está todo lleno de hojas. Me encanta pasear por la calle. Me recuerda cuando nos mudamos hace poco más de un año. Mirad, esto ya lo enseñé el año pasado. Pero aquí te ponen el menú de Thanksgiving. Diferentes opciones de carne, de acompañantes, de bebidas. Muy gracioso porque te pone que hay opción vegana y quién es el chef. Luego los dulces que son de no sé qué chefs también. El Hanukkah que es como la celebración que hacen los judíos. No sé, algo así. No lo tengo muy seguro. También el chef. Y luego aquí qué vinos van mejor para cada comida. Súper gracioso. Y luego te pone que hay tres formas de pedirlo. Lo puedes pedir online. Lo puedes pedir en la misma tienda ahora mismo. O puedes llamar por teléfono. O sea, todo súper cómodo. Para que la gente, pues, si no puede complicarse o no tiene ganas de complicarse, pues no se complique. Lo tiene aquí todo puesto en una besita para que tranquilamente tú lo veas. Lo que me he encontrado ya por aquí. Panetones. Mirad qué monada la caja. Me parecen ideales. Clásico y pera con chocolate. Y luego aquí abajo tienen esta cajita que pone el trío panetones. Que pone tradicional, con limoncelo o doble chocolate. ¿Os acordáis que en el cumple de Pau? No, en el cumple de Pau no. En la fiesta de Halloween vine a Jorfú encargarle a Pau una tarta de cumpleaños para todo. Porque para el cumple íbamos a estar seguramente él y yo. Igual a alguien más, pero no sabíamos si siempre y los demás iban a poder venir. Entonces pensé que era mejor para la fiesta de Halloween. Y vine aquí y le cogí una tarta. Porque siempre cogemos el pan y venimos aquí a que no lo corten. Esto es lo que tienes debajo. Porque justo la cortadora de pan está aquí, en esta finita. Pau siempre decía, tío, esa tarta. Esa tarta de cheesecake con chocolate. No la saqué en la fiesta de Halloween. No la comimos el día siguiente. Y al día siguiente no grabé vídeo, no llegaste a verla. Era esta de aquí. Que sé que, bueno, las demás son muy espectaculares, muy grandes, muy decoradas. Pero era esta de aquí. Y esta va tan buena. Trae la misma, pero con fruta. Y esta es con chocolate. Y no tenía las cenefitas esas. Tenía solo el nombre de Pau, así muy guay. Y mirad las demás, qué buena pinta tienen, por favor. O sea, es que son demasiado. Acabo de llegar a casa, ya está equipado. Hola. Y aquí estaba allí llorando. Le digo, ¿cuánto tiempo lleva llorando? Y si todavía no ha parado. No sé si la oís, o sea, es que está. Nos vamos a ir al médico directo. Bueno, el sinvergüenza de Pau me dice, aquí tienes un montón de regalos. Son todos paletes de Amazon que pedimos ayer porque os he contado lo del disco duro, ¿no? Que se me ha roto con todo lo de la boda, con... Bueno... Me cogió una ansiedad este fin de semana, de verdad. Que es que era... Digo, sentía literal de... Estaba sintiéndome tan bien, tan motivada, tan alegre este mes que ya me tenía que pasar algo. Y nada, ayer me volví loca. Agarré Amazon e hice la tarjeta bicarbonato. Me compré de todo. Un conector USB-C que es lo único que trae los más nuevos de, bueno, por lo menos de los últimos dos años que es la edad que tiene el mío. El mío es una placa así como alargada, larga y estaba siempre... O sea, si alguien se va a comprar ese tipo de ordenador os recomiendo que os lo compréis en vez de esto directamente pegado aquí, esto con cable. Porque el cable se enchufa menos rápido que la placa. La placa queda mucho más mona porque está todo como más recto, más cuadradito, todo más junto. Se despegaba, te mueves un poco, rollo en el sofá o algo y se descoloca, entonces se expulsa mal la tarjeta, el disco duro, el teléfono, todo lo que tenga. Así que bueno, me cogí esto solo para la tarjeta. Estoy harta, o sea, al final trabajo con eso y estaba siempre pasando fatiga porque... Uy, por Dios, si es que yo era mágico. Cuando era chica también me compré estas pulgas, como las llamamos Pau y yo, para conectar USB directamente. Por ejemplo, si tengo que poner el ordenador a cargar o algo, pues es solamente esto y no es el pedazo de placa esa que tenía yo antes. Bueno, veis que tenemos compañía. Abrir todo esto, el día de tu cumpleaños, a una como que le hace ilusión porque a mí todo lo que sea para mi ordenador, para el trabajo, para mis cositas, me hace ilusión. Bueno, este es el cable, ¿cómo se abre esto? Este es el otro cable que va pues del disco duro al ordenador. Cuantas explicaciones para contaros lo de los cables, pero bueno, así no entendéis. Por si a alguien le puedo aconsejar o está pensando en comprarse algo, no seáis tontos y no os compréis el mono, el que queda pegado porque es un paso atrás. Y luego esto es una funda. Esto está muy mono porque ahora meto yo aquí todos mis cables y claramente cuando me voy a cafetería, cuando me subo arriba, pues no llevo el disco duro ahí bailando encima del ordenador, ni en el bolso, ni en la mochila. Lo llevo todo bajo seguro. Entonces quedaría así. Y nada, esperemos que con todo esto, aquí la paquilla no tenga más problemas. Aparte claramente de todo lo de la boda, nuestras fotos y todo, pensé, o sea, tío, le pongo tanto trabajo en organizarlo, en pensarlo, en grabarlo. Que me pase este tipo de cosas y que me quede sin trabajo por este tipo de cosas me da mucha rabia. O sea, si me quedara sin trabajo porque yo soy una nega o porque me organizo mal, pues mierda, pero... En fin, que nada, voy a recoger todo esto. Ah, que hay una caja grande, Pau, ¿estás seguro que esto es para mí? Es una maleta de Gigi. Y porque, bueno, cuando nos vayamos... Ah, ya lo puedo decir dónde vamos, ¿no? Creo que he quedado uno o dos vídeos. Bueno, no, no lo voy a decir. No lo voy a saber hasta el día. ¡Da ilusión, tío! Si lo voy a decir abriendo una caja de mala manera. Me he quedado sin batería. Sin batería, no, sin espacio en la tarjeta. Y me la ha cambiado Pau mientras yo saco esto de la caja. El caso es que eso, Pau, que no lo quiero contar aquí de mala manera abriendo cosas. Total, que para el viaje, como Gigi viene con nosotros en el avión, porque vamos en avión, hemos tenido que comprar una maletita para llevar a la nena. Si tenéis vosotros experiencia con esto, o soléis viajar con mascotas, dejadme en los comentarios vuestras recomendaciones. ¡Hola, preciosa! Este es el sitio. Nos acabamos de hacer una foto en este, es foto matón. ¡Mira! Hemos llegado a casa, he abierto aquí para ventilar un poco y para que me deis fresquillo, aunque no quiero estar mucho para no resfriarme. Estábamos hablando con Kiki por teléfono, así que lo he llamado otra vez. Creo que ya ha llamado a Pau. Y nada, ya ves, Pau, ¡y sorpresa! Mira quién tengo aquí ya. ¡Hola! Acabamos de corral con Kiki, Pau, por favor, ¿puedes decir por qué me voy? Raquel se va porque se quiere que quitan las uñas. Quiere que abra mis regalos el día 11 de noviembre del año que viene. Tú eras que me voy a quitar las uñas si las tienes, las uñas es fatal. Es que me duelen ya, no sé si alguna la lleva así larga, no os duelen cuando crecen. Entonces he llamado, me han dicho que sí puedo ir y voy a quitarme las uñas. Cuando antes te vayas, antes tienes... Toma lo que voy a volver con las uñas. Cuanto antes vayas, antes tienes, venga. Venga, vale, toma. Ponla en su camita y te la llevas allí a la entrada, si no vaya ahora. Venga, yo me voy. Tengo las cosas, espérate, me llevo en mi teléfono, ¿no? Sí. Tengo las chaquetas en la habitación. ¡Cumpleaños feliz! ¡Me encanta! ¡Cumpleaños feliz! Este bolso es mío, capullo. ¿Te la has comido? Esto es Anthropology. Estas bolsas tan buenas son Anthropology. A ver. Ay, ¿en serio? Nunca lo hubiese dicho. Ay, me encantan y los colores son buenísimos. ¿Verdad? Son estas bolsas así como de silicona, se llaman Stashers, son como súper famosas en Instagram. Puedes meter al congelador, a la nevera, pueden llevar papeles en la mochila, o sea, son buenísimas. Es silicona dura. ¿Papeles en la mochila? ¿Qué es eso? Las que puedes llevar como para organizar cosas. Vale. Me encanta, me encanta. ¡Gigi! Sí, ven. ¿Qué miren el alcon ground? Sí. ¡Me encanta! A ver. Me encanta esa galleta. Bueno, voy a ver, ¿cuál es el siguiente, Pau? Bueno, pon la cámara ahí, ahora los abro y los voy a lo cuento, ¿no? Así lo disfrutamos. Vela al canto. Vela al canto, vela que va de canto. ¡Me encanta! ¡Me encanta esto! ¡Sí! ¡Gigi, mira! ¡Me encanta, Pau! ¿Cómo es de ideal? Por favor, ¿cómo es de ideal? ¡Me encanta! Aquí Pau está haciendo trampa. Esto es un Google Mini Home, pero se lo han regalado. O sea, me lo han puesto de regalo el tío. De hecho, yo esto creo que esto lo podemos regalar a alguien. Tú y yo no lo vamos a usar. Esto es mío. No, Pau, tenemos el Google Home grande. O sea, si tienes una casa con muchas habitaciones, pues sí, pero si no... Esto me va a montar un sistema de sonido en la casa y te lo vamos a flipar. Qué mona valía los regalos con cuerda y todo. ¡Ay! Bueno, y el papel de perrita me encanta. Me encanta esta bolsita. Estoy emocionadísima. O sea, ¿cómo es este abrigo? Creo que ahí se ve más naranja, pero es rosita. Me encanta. Y cómo es mi bolso. Por favor, estoy emocionadísima. Me encanta. Que sepáis que no me lo voy a quitar. Igual que el año pasado no me quité las botas. Y este abrigo tampoco. Estoy súper emocionada. Ha pasado un ratillo desde la moción de esto y hemos decidido no pedir comida, pero Pau ha comprado mis patatas malas favoritas. Bueno, así no son tan malas porque son muy al horno, no son fritas. Están tan ricas. La misma sabor barbacoa. Y me está haciendo pizza. ¿Me está haciendo o se está haciendo? Porque es su pizza favorita. ¿Qué estamos haciendo? Voy a hacernos para los dos. Y yo estaba ahí leyendo mensajes de Instagram. Le he dicho a Pau, le pongo a editar. Debería editar porque si no mañana me voy a tener que pegar un palizo, un palillo. El miércoles me ha dicho, tío, es tu cumpleaños, no edite. Y he dicho, bueno, a sus órdenes no tengo nada de gana. Y nada, ahora me voy a poner el pijama. Vamos a poner una serie que empezamos ayer que se llama, ¿cómo se llamaba? Un niño autista, atípico o algo así. Vimos una peli de Navidad y luego pusimos la serie y en la serie ya nos quedamos dormidos. Empezamos antes el cumpleaños. Ya, ya lo he contado. Y cuando es el cumpleaños en España ya empezamos a celebrarlo aquí. Es lo que tiene que... Celebramos los cumpleaños solos, pero lo celebramos más de 24 horas. Mirad, este es el cesto que os dije que compramos ayer para la ropa sucia que tiene para separar en blanco y negro. Bueno, y eso es una cosa que voy a hacer para un vídeo. Que fui a comprar telas ayer en un almacén. Estaba siempre buscando y este me parece muy mono y práctico. Este es separado, así no lo tengo que separar yo cada vez que voy a hacer la lavadora. Ya nos vamos a la cama, estoy justo aquí en la puerta del baño que voy a desmaquillarme. Y nada, voy a cerrar el vlog porque ya me estaba quedando dormida en el sofá. Así que nada, espero que os haya gustado este día conmigo. Que hayáis disfrutado de mis 28 años, medio día sola, medio día acompañada. Yo la verdad es que me da la cama súper contenta, súper agradecida de todos los mensajes que he recibido. Tanto por Instagram como por WhatsApp. Y sobre todo, súper agradecida con Pau por cómo se ha trabajado en plan eso. Que yo estuviese súper ilusionada, estuviese feliz. No sé, estoy súper contenta, tengo un montón de ganas de estrenar todo. Porque otra cosa no, pero yo he comprado, regalado o lo que sea. Todo lo nuevo, estrenado. Espero que os haya gustado, si ya ha sido, dadme un súper like. Y por favor, no os perdáis los próximos vídeos porque ya empiezan los vlogmas y pre-vlogmas. Solo digo eso. Así que muy atento al próximo vídeo. Yo os mando un beso enorme y gigante. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.